El sindicato CESIF muestra su preocupación por el incremento del desempleo al cierre del pasado mes de marzo. La central sindical considera que aunque la cifra de 108 personas más desempleadas pueda parecer reducida, resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que marzo suele ser un mes de creación de empleo en la Comunidad Valenciana. 108 parados más en la Comunidad Valenciana en un mes tradicionalmente bajista, como es el mes de marzo. Y además, habiendo celebrado las fallas que son generadoras de empleo, llevan a una gran preocupación para esta central sindical. Es por ello que CESIF Instal consella reactivar la creación de trabajo a través de políticas efectivas. El pasado 2021 se redujo el paro en 8.897 personas y excepto el año del confinamiento en 2020 se mantuvo la misma tendencia. El sindicato recalca que el aumento del paro en el ámbito autonómico contrasta por segundo mes consecutivo con un descenso en el conjunto de España. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Comunidad Valenciana cerró marzo con un total de 360.491 personas desempleadas. La central sindical también reclama más negociación y ofertas públicas de empleo con la suficiente dotación de plazas para ofrecer el servicio adecuado a la ciudadanía en las diferentes administraciones públicas.